Particularmente en profundizar en aspectos como la vulnerabilidad y con la exposición de sistemas expuestos. Entonces, en primer lugar, decirles que la intensidad es la capacidad de entender o comprender un problema. En nuestro caso, por supuesto, también es la capacidad de resolver esos problemas. Y dijimos nosotros que el modelo de riesgo o que la idea, la construcción intelectual que hacemos sobre el riesgo puede usar diferente información disponible. Podemos usar datos técnicos, científicos. También los seres humanos a veces usamos nuestra experiencia. Y finalmente, también es muy común que se utilice nuestras creencias. Lo relevante de esto es que ese proceso de tomar decisiones alrededor del riesgo habitualmente es de manera inconsciente. Es decir, simplemente no nos damos cuenta de qué está ocurriendo. Y el comprender el riesgo implica varias cosas. Una de ellas es usar un razonamiento lógico y que este razonamiento sea consciente. Entonces, para evitar tener sesgos, tenemos que cuidar que nuestras emociones y nuestras significaciones que están en la mente inconsciente no tengan una cara que no sea consciente para nosotros. El pensamiento voluntario está en lo consciente. Nuestras creencias, ya dijimos que nuestras creencias pueden afectar los ingredientes con los cuales construimos riesgo. Dimos algunos ejemplos particularmente de los negacionistas del virus o de los antivacunas. Hay hábitos, hay acciones voluntarias. Nuestro propósito es razonar y comprender el problema, pensar y tomar decisiones de manera voluntaria y actuar de manera voluntaria más que de manera inconsciente. Y bueno, en la parte inconsciente están nuestros instintos, nuestros impulsos y sobre todo el pensamiento automático. Nosotros como gestores de riesgos tenemos que construir esta capacidad de ser riesgo inteligentes. Es decir, que cuando vayamos a tomar una decisión alrededor del riesgo, estemos al menos conscientes de que lo estamos haciendo a partir de nuestra experiencia o de nuestras creencias. Porque ya dijimos que cuando te subes a un avión, cuando vas al médico, pues estás usando tu experiencia y tus creencias. Y en ese sentido, cuando nosotros hacemos análisis de riesgo, tenemos que buscar los mejores razonamientos lógicos, los mejores ingredientes y datos y conocimientos técnicos científicos. Aunque en muchas ocasiones, como estamos hablando del futuro y el futuro no existe, es decir, el futuro todavía no ha ocurrido, pues hay muchas incertidumbres respecto a algo que todavía no ocurre. Y esos vacíos, esas incertidumbres, las vamos a tener que llenar con experiencia o a veces hasta con creencias. Yo creo que se va a comportar así, yo creo que podría ocurrir esto. Y eso no debe espantarnos porque en muchas ocasiones cuando se hace pronóstico se utilizan supuestos, los huecos se llenan con supuestos. Estos supuestos son creencias y razonamientos lógicos, sin embargo, entran en el rango de creencias porque a veces no hay evidencia empírica en algunas ocasiones. Entonces dijimos que la inteligencia de riesgos es saber lo que sabemos, estar conscientes de qué ingredientes estamos empleando, saber lo que no sabemos y decidir con esa claridad. Yo sé que los datos técnicos y científicos son estos, pero desconozco todo esto otro y por lo tanto yo supongo que esto otro, este vacío de conocimiento, pues debe de ir por aquí o por acá. Si la brecha entre lo que sé y lo que no sé es muy grande, pues tengo que aplicar el ciclo de inteligencia para saber más y decidir mejor. Entonces, ¿qué es el riesgo? Hemos dicho que el riesgo es algo malo que puede ocurrir en el futuro, el riesgo es un futuro negativo. Y construimos modelos, ¿no? Podemos ver este ejemplo, ¿no? El riesgo de llegar tarde al trabajo implica conocer los factores del riesgo y algunos de ellos pueden ser que no me desperté temprano, que no funciona mi auto, que hay tráfico, que me asaltaron, que tuve un accidente, etcétera. Entonces, si yo quiero construir un modelo de riesgo de llegar tarde a clase o al trabajo, pues busco los principales factores que podrían llevarme a ese futuro y los califico, los puedo poner de manera cualitativa o agregarles un dato numérico cuantitativo. Y entonces yo puedo decir que si no me despierto es grave, pero hay otras alternativas. Puedo ese día no me baño y me voy a trabajar. No funciona mi auto, pues es grave, pero puedo pedir un taxi. Si hay mucho tráfico es poco grave porque puedo buscar una ruta alterna. Si me asaltaron, pues es muy grave porque ya no voy a tener dinero. O si tuviste un accidente, pues es muy grave porque de plano ese día vas a llegar tarde, ¿no? Entonces tú puedes asignarles un valor cualitativo o incluso cuantitativo. Y de esta es una forma en la que construimos nuestros modelos de riesgo. Entonces, para el riesgo de desastre, hemos dicho que el riesgo de desastre son daños y pérdidas del futuro. Y estos daños y pérdidas es nuestro propósito, es lo que andamos buscando. Segundo, ¿qué daños y qué pérdidas podrían ocurrir como resultado de una mezcla entre el peligro, los bienes expuestos y las vulnerabilidades de esos bienes expuestos? ¿Y qué son los daños? Pues en primer lugar hemos dicho que son los muertos o los heridos o enfermos. Estos muertos, pues son seres vivos. Entonces ocurren en seres vivos, por supuesto, que pueden ser seres humanos o animales que mueren o sufren lesiones. Y en cuanto a las cosas, a los objetos, pues se pueden romper, se pueden averiar o se pueden deteriorar. Y entonces el costo del daño lo podemos representar por el costo de reponer ventanas, de reparar aparatos o motores y de restaurar cosas deterioradas, ¿no? Entonces ese costo puede ser una expresión económica del riesgo, de los daños en particular. Las pérdidas son beneficios que aún no hemos recibido, que no vamos a recibir como resultado, en primer lugar, de un daño ocurrido. Platicábamos de un hotel que viene un huracán, le rompe las ventanas, le avería los ascensores, le deteriora las alfombras. Y ese daño hace que las reservaciones, los turistas, pues ya no van a ese hotel y los beneficios que se iban a recibir por esos turistas que cancelaron, pues representan las pérdidas. Entonces andamos buscando los daños, pero también queremos identificar las pérdidas, que pueden ser, como decimos aquí, resultado del daño sufrido, o pueden ser a causa de la presencia del fenómeno. Viene un huracán, se está acercando y de repente se desvía, pero antes de que tocara tierra, nosotros ya tomamos medidas, evacuamos turistas, colocamos protecciones en las ventanas. Y si el huracán simplemente no impacta, como quiera que sea, el fenómeno ya causó pérdidas. Esto ocurrió en los dos mil 14, el huracán no impactó, los turistas no pudieron ser evacuados, de hecho no se tomó la ley para los turistas. Cuando el huracán, pues los turistas se quedaron en sus hoteles, sin electricidad, sin alimentos, sin los servicios. Y la imagen destino es algo que habita en la mente de los turistas. La imagen destino no es otra cosa más que la idea de que podemos disfrutar de unas gratas vacaciones seguras, donde vamos a vivir experiencias de descanso, experiencias donde vamos a ser servidos, experiencias gastronómicas, donde vamos a comer rico o vamos a disfrutar de los paisajes o del clima. Cuando viene un desastre, pues esa imagen destino se pierde. Entonces, al perderse la imagen, se pierden también reservaciones. En ese evento, el gobierno federal no tomó la precaución de tener una reserva estratégica en Paz, Baja California. Y la ayuda tardó mucho tiempo en llegar. Por lo tanto, la gente en un principio fue a buscar alimentos en los centros comerciales, pero como no había forma de pagar porque no había electricidad y no funcionaban las tarjetas de crédito o de débito, los centros comerciales decidieron no abrir. Y la gente, después de mucho tiempo, se dio cuenta que había alimentos y que había cosas que ellos necesitaban allá adentro y rompieron las puertas, entraron. En un principio tomaron alimentos, medicamentos, pañales, toallas sanitarias, papel higiénico. Pero después, una vez que se rompió la idea de que no debes tomar lo que no te pertenece, la gente empezó a robar otro tipo de cosas, como vemos en esta imagen, caminadoras, plasmas y otras cosas que no eran realmente necesarias en ese momento para ellos. Entonces, se perdió la gobernabilidad, esa idea de que debemos respetar las reglas y de que todos debemos respetar lo que pertenece. Entonces, las pérdidas pueden ser desde ideas, desde una imagen, hasta la gobernabilidad y el comportamiento que actualmente tenemos. El modelo de riesgo que actualmente empleamos, pues es este que vemos aquí, donde hay un peligro que es la capacidad destructiva que tiene la naturaleza y la actividad humana. Ya dijimos que este peligro, pues tiene un área de afectación, un área donde se manifiesta y que además tiene una intensidad, es decir, se manifiesta con cierta intensidad que puede ser representada en unidades físicas, químicas o biológicas. Y además de la intensidad, pues tiene una frecuencia, es decir, ese peligro se repite cada determinado tiempo. El segundo componente son los bienes expuestos. Los bienes expuestos son todos los objetos que están dentro del área de afectación y que además tienen un valor para nosotros. Y este valor puede ser económico, estratégico o afectivo. Y estos bienes expuestos tienen características que los hacen susceptibles al daño. Es decir, pueden sufrir daños porque tienen fragilidades, porque les faltan capacidades de resistir o a las personas les faltan capacidades de moverse. Entonces, la vulnerabilidad tiene que ver con las características de los bienes expuestos. Entonces, el riesgo de desastre son daños y pérdidas posibles de bienes que son vulnerables y que además están expuestos a un peligro, están dentro del área de afectación de un peligro. Entonces, analizando un poco el tema de esta materia, el peligro, pues podemos decir, ya lo hemos dicho, que se caracteriza por la intensidad, por el área de afectación o de influencia y por la frecuencia con la cual se repite el evento. Platicamos la vez pasada de las inundaciones y que la unidad de intensidad de las inundaciones puede ser la altura o tirante, la velocidad de flujo o el tiempo que permanece inundado un lugar. Platicamos del pavo, que no es otra forma más que expresar y poner en tela de juicio cómo conocemos los peligros. Decíamos que el pavo vivía en un laboratorio, que en el laboratorio aprendió de probabilidades, porque nosotros usamos modelos probabilísticos para tratar de entender la frecuencia de los peligros. Entonces, decimos que el pavo de repente llega a un ambiente nuevo, que es la granja, y empieza a recabar datos, datos sobre su nueva vida, sobre el clima, la alimentación, y empieza a construir una base de datos de cómo ha sido su felicidad. Después de juntar una cantidad de datos, una ventana, una vez que tienes una ventana de observaciones, comienza a crear un modelo probabilístico para tratar de mirar hacia el futuro y tratar de imaginar cuál va a ser su futuro, ¿no? Es decir, con los datos del pasado se trata de prever el futuro. El problema... El problema radica en que la ventana de observación del pavo es muy pequeña, es menos de un año, y él no sabe que en Navidad el granjero, que siempre se comporta de una manera agradable, que incluso es favorable a él, como puede ser el viento, la lluvia, este granjero se convierte en una amenaza y termina por, literalmente, comerse al pobre pavo, ¿no? Y entonces aquí se rompe la idea de que el pasado puede prever el futuro. Si nuestra ventana de observación es pequeña, entonces nuestros datos a veces no van a ser suficientes para poder imaginarnos todos los futuros negativos posibles. Y esto ocurrió en 1985 en la Ciudad de México, cuando los reglamentos de construcciones, la ventana de observación de las aceleraciones que se calcularon para el diseño de los edificios, pues fue menor que el que ocurrió finalmente en el sismo del 85. Entonces, el riesgo aceptable, o el riesgo que se había aceptado, se había elaborado a partir de los datos técnicos científicos del pasado. Pero como nuestra ventana era muy pequeña, no sabíamos que podía haber sismos que generaran las aceleraciones mayores en la Ciudad de México, ¿no? Y ocurrió la tragedia. Entonces, hemos dicho que esta historia del pavo nos enseña primero a entender cómo miramos la frecuencia y la intensidad de los eventos peligrosos. Usamos los datos del pasado para construir proyecciones al futuro. Y la hipótesis es que lo que ocurrió en el pasado se va a repetir de alguna forma en el futuro. Y en ese sentido, el doctor Sigmund Bauman nos dice que solo podemos preocuparnos y evitar las consecuencias de aquello que podemos predecir. Y por lo tanto, si nuestra ventana de observación era pequeña, si el pavo nunca supo que el granjero comía pavos en Navidad, difícilmente vamos a poder prever y predecir esas consecuencias. Y uno de los casos, pues, es cambio climático. Hemos visto que la atmósfera ha cambiado y el sistema atmosférico es distinto. Por lo tanto, el sistema atmosférico del pasado no es el mismo sistema atmosférico del futuro. También platicamos del caso del sismo de Tohoku el 11 de marzo del 2011 en el cual ocurrió un gran sismo y un tsunami que causó muchos daños en los bienes expuestos en la costa de Japón. Y que podríamos preguntarnos, bueno, ¿quién podría haber sabido esto? Y el asunto es que los antiguos japoneses sabían que la altura a la que habían dado anteriormente los tsunamis era mayor a la que se preveía originalmente y dejaron unas piedras, unas mojoneras, unas estelas con grabados que sabían que la felicidad de los descendientes está garantizada si viven por debajo de cierta nil. Por lo tanto, no solamente los instrumentos pueden dar datos de esos peligros, sino que podemos remontarnos a la historia, hay datos históricos que nos pueden ayudar a comprender los peligros mejor, ampliar nuestra ventana a partir de datos históricos y podemos irnos todavía más atrás, podemos irnos a las huellas que hay en los depósitos geológicos o podemos ir a las huellas que hay en los árboles o en el hielo. Con base en estos datos podemos tratar de imaginar los peligros que han ocurrido en cierto lugar. Y bueno, Nathalie Taleb en su libro de Cisne Negro nos plantea que a veces no tenemos claridad sobre la frecuencia en la que ocurren y la probabilidad con la que suceden ciertos peligros. Por lo tanto, en vez de preocuparnos por la frecuencia tenemos que concentrarnos en el valor de los bienes expuestos, es decir, en las consecuencias, cuáles son esas cosas que no estaríamos dispuestos a perder. Entonces, si tú no estás dispuesto a perder un hijo, aunque la probabilidad sea pequeña, pues vas a hacer todo lo posible para no perder a ese hijo y así sucesivamente. Mientras más valor tienen para nosotros los bienes, es decir, más grandes las consecuencias de sufrir un daño en ese bien, pues mayores acciones tomaremos para protegerlo independientemente de si tenemos datos suficientes o no de la probabilidad. Entonces, esto es el principio de prevención de que ante la incertidumbre tienes que prevenir es la idea que también plantea el doctor Nassim Taleb. Ahora, en cuanto a la exposición, los bienes expuestos ya dijimos es que todos aquellos que están dentro del área de afectación y que tienen un valor para nosotros. Entonces, los bienes expuestos pueden ser tangibles o intangibles. Los tangibles pueden sufrir daños, son todos aquellos que tienen una expresión material como seres vivos o cosas. Pero también hablábamos de la gobernabilidad o hablábamos de la imagen destino en cuanto a las pérdidas. Entonces, los bienes expuestos pueden ser tangibles y producir daños o pueden ser intangibles y producir pérdidas. Ahora, imagínense que nuestro equipo de fútbol sale a jugar y sale de esta manera. Corren todos y se colocan junto a la portería. Es poco probable que recibamos goles así porque ahí están todos para evitar que ocurra un gol, pero lo más probable es que no vamos a anotar ningún gol. Entonces, nosotros no podemos jugar a cero riesgos. Hay una frase que dice que el que no arriesga no gana y detrás del riesgo siempre hay un beneficio. Entonces, tenemos que entender esto. La gente asume riesgos porque obtiene o cree obtener beneficios. Imaginen esta familia que vive junto a un río. ¿Por qué creen que expone sus bienes, su familia, a la capacidad destructiva del río? Pues lo hace porque obtiene un beneficio. A cambio de ese beneficio, pues ellos asumen el riesgo. El beneficio es tener acceso a mercados laborales y de consumo, lugares donde comprar y vender o lugares donde trabajar. También tienen acceso a infraestructura eléctrica, agua potable, drenaje, internet y tienen acceso al equipamiento, a hospitales, a escuelas que tarde o temprano esto les genera beneficios para su propio desarrollo. Entonces, están ahí porque obtienen un beneficio y esto es algo que tenemos que tener siempre presente. Cuando vas a tomar una decisión respecto a un riesgo, tienes que tratar de identificar cuál es el beneficio que reciben las personas en riesgo. ¿Por qué? Porque al momento de tomar una decisión tienes que cuidar también que ese beneficio no se pierda. Si vas a evacuar o a reubicar familias y las aldejas del equipamiento, la infraestructura y los mercados laborales y de consumo que utilizan para vivir y para desarrollarse, pues tu acción va a tener un fracaso porque la gente está ahí no solamente porque quieren estar ahí, sino porque reciben muchos beneficios de vivir en ese riesgo. Entonces, detrás del riesgo siempre hay un beneficio y entonces la gestión de riesgos tiene que ver con la ecuación entre ganar y perder. Por lo tanto, nuestro objetivo es que se maximicen las ganancias y se reduzcan los daños y las pérdidas. Entonces, si nosotros vamos a hacer un análisis de riesgo y no consideramos que hay beneficios y no analizamos quién recibe el riesgo y quién recibe el beneficio porque a veces es injusto. Hay ocasiones en las que unas personas reciben el beneficio, otros reciben el riesgo y eso resulta injusto. Los bienes expuestos yo los he dividido en dos grupos. Los bienes de la dimensión territorial que están pegados al suelo, pegados al territorio, las casas, la infraestructura o las plantas están pegadas al piso. Si los tratas de mover, los vas a romper o te va a salir muy caro moverlos. Por lo tanto, si esto ya no lo puedes mover porque está pegado al piso, lo que tienes que hacer es a través del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial evitar colocarlos en zonas de peligro, es decir, evitar exponerlos a las zonas de peligro. También puedes tener reglamentos de construcción para hacerlos resistentes, viviendas resistentes con reglamentos, con normas de diseño o con especies resistentes a ciertas condiciones climáticas. Entonces, tu primera acción es separar tus bienes expuestos de los peligros a través del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial y la segunda acción sería que los bienes expuestos fueran muy resistentes. Por ejemplo, un puente que atraviesa un río, pues no lo puedes poner en otro lado. El puente tiene como propósito cruzar ese río y es decir, tiene que cruzar una zona de peligro. Una plataforma petrolera no la puedes colocar en otro lado más que en el mar. Por lo tanto, va a estar expuesto a peligros. ¿Qué te queda hacer? Pues reducir su vulnerabilidad, hacer que los bienes expuestos sean más resistentes, es decir, menos vulnerables. En cambio, hay otros bienes que son los bienes de la dimensión social, que son bienes que no están pegados al territorio y que se pueden mover. Personas, mercancías, vehículos, animales, el menaje de casa, todo eso se puede mover. y al moverlo podemos nosotros cambiarlo de lugar a través de un sistema de alerta temprana o de una organización. Por lo tanto, la mayoría de las estrategias de gestión de riesgos tienen que ver con acciones para bienes expuestos de la dimensión territorial y para bienes expuestos de la dimensión social. El valor de los bienes puede cambiar. Hubo un seminario en Senapred, Internacional de Protección Animal, y en un principio llegaron personas que planteaban que el problema del riesgo de los animales estaba resuelto porque había un seguro. Es decir, si se muere la vaca, te compro otra vaca. Muchas personas aplaudieron, pero otros como que no estuvieron muy contentos, ¿no? ¿Por qué? Porque si muere la vaca, te pago la vaca. Hubo otro ejemplo interesante donde una organización dijo, bueno, para los animales de trabajo, a veces las familias pobres no pueden cumplir el siguiente ciclo agrícola porque se mueren sus animales. Entonces, si se muere la mula, pues te presto un tractor para que tú puedas seguir cultivando hasta en tanto recuperes la mula. Y hubo quienes aplaudieron y hubo otros que se quedaron como medio enojados. ¿Por qué? Porque había quienes piensan que los animales es algo distinto. Y me refiero a Laudato Si, que es una encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. Y utilizo este ejemplo porque, bueno, nosotros tenemos que leer de todas las creencias y de todas las orientaciones. ¿Por qué? Porque Francisco se llama así en honor a San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís, él era hermano de toda la creación. y entonces Francisco de Asís decía que como somos hijos del mismo Dios y somos hijos de la misma creación, pues somos hermanos del cielo, de las plantas, del planeta y de los animales. Y esto es importante porque hoy en día con mayor frecuencia a los animales de compañía se les considera seres sintientes que sienten, que sufren, que merecen un cuidado y que además en muchas ocasiones llegan a ser parte de la familia, llegan a ser amados como parte de la familia. Entonces, ¿por qué hubo estas respuestas distintas? Porque los bienes expuestos tienen distintas formas de expresar su valor. El primer caso es valor económico, valen por lo que cuestan. El segundo caso es un ejemplo del valor estratégico. El animal sirve para que la gente pueda vivir, entonces tiene un valor estratégico. Pero también el animal puede ser un ejemplo de un vínculo afectivo. Es decir, los amamos a los animalitos y entonces a un hermano no se le vende, a un hermano no se le usa, a un hermano se le ama. Y por lo tanto todo depende cómo valoremos los bienes será la forma en la que actuemos o en la que actúen otras personas. Por lo tanto tenemos que estar muy abiertos para darnos cuenta cuál es el valor más importante de cada bien. Decíamos, una persona que se muere pues no se puede expresar, sí se puede hacer, pero no es la forma en la que acostumbramos a hacerlo, expresarlo en términos económicos, cuánto vale esta persona para la sociedad o para su familia o podemos expresarlo en términos estratégicos, pues tampoco es lo mejor, ¿no? Por lo tanto el valor de los bienes puede cambiar. Hay un ejemplo, una historia que la doctora Pilar Sordo, psicóloga que estuvo a cargo de la reconstrucción emocional de Chile después del sismo y tsunami que ellos vivieron y ella vivió una historia donde al llegar a un pueblo una señora le dijo, Doña Pilar, todo mundo dice que estoy loca pero yo quiero hablar con usted porque usted sí me va a entender y entonces la señora damnificada lo había perdido todo en el tsunami le dijo a Pilar que ella había sufrido la pérdida de su hijo un año antes del tsunami. Su único hijo se había muerto y unos días antes de que muriera su hijo le había tomado una foto y esa foto se encontraba en el buró de su cama y entonces la señora evidentemente no tenía Facebook ni Instagram ni redes sociales le dijo, Señora Pilar, yo ya estoy vieja y cada día mi mente no recuerda las cosas y cada día se me olvida cómo es mi hijo y yo no me quiero morir sin recordar el rostro de mi hijo y entonces le dijo, quiero que me ayuden a buscar la foto de mi hijo y Pilar Sordo entendió con mucha claridad a qué se refería la señora el valor de los bienes el valor del recuerdo del hijo amado era igual o más importante que todo lo demás para que esta señora siguiera su vida por lo tanto formaron una brigada y la historia termina en que encontraron la foto después de muchas vueltas y subir y bajar entre los escombros finalmente encontraron la foto del hijo amado por lo tanto cuánto vale la foto la foto puede valer cinco pesos en papel en pigmentos pero en realidad esa foto representaba el rostro del hijo amado y la continuidad de la existencia para una mujer damnificada por lo tanto el valor de los bienes no siempre se expresa de la misma manera finalmente hablemos de las vulnerabilidades la vulnerabilidad puede ser de las personas o de las cosas la vulnerabilidad física es de las cosas y la vulnerabilidad social es de las personas la vulnerabilidad social por ejemplo puede estar presentada por personas con discapacidades a las cuales acceso al trabajo a las cuales a veces no tienen acceso a los mensajes de alerta o a las cuales se les reduce la movilidad porque la sociedad no decide generar condiciones barreras les colocamos barreras a la movilidad a través de las en las que construimos nuestras ciudades y nuestras viviendas otro ejemplo de vulnerabilidad son los adultos mayores que no tienen habilidad tienen discapacidad enfermedades acabamos de verlo en la pandemia su residencia es limitada es decir por ejemplo esta chica de aquí tiene mayor residencia que esta señora simplemente por la edad y a veces pues sufren sufren desempleo y pobreza otro ejemplo de todo esto es que puede amplificarse cualquiera de estos factores es decir por ejemplo este edificio colapsó en la ciudad de México en Tlalpan es de las costureras en 1985 era un edificio construido y diseñado para hacer oficinas pero decidieron convertirlo en una fábrica en una fábrica de textiles una fábrica de costura y entonces trajeron materiales equipos materia prima personas trabajadoras y cuando vino el sismo esto incrementó la vulnerabilidad del edificio el peso incrementó la vulnerabilidad y el edificio colapsó otro ejemplo puede ser esto es Chiapas este motocintla Chiapas en el cual en el año 2005 vino el huracán Stan trajo bandas nubosas llovió muy fuerte y como verán hubo inestabilidad de laderas aquí vemos muchos flujos estas rasgaduras pero vemos también deforestado el territorio por lo tanto la deforestación hizo que fluyera parte de las laderas pero además el agua bajó más rápido bajó muy rápido se concentró y a motocintla pues le pasó encima una gran cantidad de agua y hubo muchos muertos en este poblado la basura es un amplificador del peligro tapa los drenajes y entonces se inundan las comunidades este es un gráfico que elaboró este elaboró el doctor Roberto Quaz Weppen este y es una forma en la que él nos expresa que los peligros se pueden controlar cuando son naturales no si son antrópicos y socionaturales si los podemos controlar y eso lo vamos a estudiar en esta materia la exposición la podemos controlar si es difícil es costoso tenemos que entender los beneficios para poder controlar la exposición o generar sistemas de alerta temprana la vulnerabilidad podemos intervenirla si los procesos de amplificación los podemos intervenir también por lo tanto Roberto Quaz nos decía que él fue el director general del Senapred fue mi jefe que es controlable el riesgo porque podemos controlar los diferentes factores del riesgo para eso platicamos que podemos utilizar los sistemas de inteligencia a partir de obtener datos datos de los peligros los integramos los convertimos en información los analizamos generamos conocimiento y ese conocimiento lo podemos utilizar para la prevención o para la respuesta imaginemos el 11 de septiembre del 2001 cuando hubo este evento de las Torres Gemelas imaginemos un año antes el 11 de septiembre perdón un 10 años antes el 11 de septiembre de 1991 y tratemos de imaginar que un senador de Estados Unidos va viajando en un avión y ve una pelea se empiezan a pelear los pasajeros y a él se le ocurre que en vez de pasajeros podrían ser terroristas podrían tomar el control del avión y causar un accidente y entonces el senador decide que hay que poner puertas de seguridad y que los pilotos deben de ir aislados en los aviones en 1991 10 años antes lo primero que ocurría es que los inversionistas se enojarían porque eso cuesta también los pilotos pues se sentirían incómodos tan solo ir al baño por poner un ejemplo las azafatas pues ya no podrían entrar a la cabina y dialogar con los pilotos sino que tendrían que hacerlo a través de estos teléfonos estos interfones para hablar con el piloto y poder enterarse y por supuesto habría mucha gente que rechazaría esta idea pero si eso hubiera ocurrido 10 años después así se verían las torres gemelas y quiero decir que a veces prever implica imaginar futuros negativos y a veces es difícil que la gente te crea y quiera tomar decisiones para evitarlo ahora imagínense que están ustedes una tarde salen a caminar junto a un lago se sientan están azules están melancólicos ese día de repente voltean para arriba y ven esta imagen inmediatamente nos podemos a pensar que ya hay un riesgo existe la posibilidad de que haya una tormenta ya ven el cielo se ve nublado va a llover y hay bienes expuestos ahí ¿no? por lo tanto la pregunta es ¿cómo podríamos reducir los daños? ¿no? y una de ellas podría ser levantarnos y avisarles y pensábamos que el riesgo estaba delante cuando en realidad nosotros estamos expuestos al mismo peligro uno de los problemas es que a veces podemos ver los riesgos de los demás pero no queremos ver nuestros riesgos a mí no me va a pasar esto le va a pasar a los demás y esto es alguno de los sesgos que ocurren por la forma en la que construimos nuestros modelos de riesgo y nuestras creencias yo creo que a mí no me va a pasar aunque estoy expuesto al mismo peligro yo creo que a mí no me va a pasar y entonces ocurre la inmunidad subjetiva o la invulnerabilidad a mí no me va a pasar y creemos que tenemos un escudo alrededor de nosotros y esas son creencias también no nos gusta pensar que a nosotros nos podría ocurrir y colocamos lejos 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 de nosotros los peligros entonces esto es parte de los factores que vamos a tener que analizar constantemente entonces la inteligencia de riesgos es la capacidad de prever futuros de daños y pérdidas tener claro lo que sabemos y saber lo que no sabemos y decidir con un enfoque y creatividad apropiado para proteger aquello que más valor tiene para nosotros es decir los bienes expuestos tienen diferentes tipos de valor y tenemos que comenzar protegiendo aquello que más valor tiene en términos económicos estratégicos y por supuesto afectivos entonces dejaría